Les queríamos contar que aquí en Vivir Bien, ustedes saben que la mayoría de las enfermedades de nuestro cuerpo son por inflamaciones. Bueno, hoy en Vivir Bien tenemos de invitada a Catalina, a Catalina Miranda, nutricionista de Clínica Sport, Sport Salud, quien nos enseñará qué alimentos son los adecuados para disminuir todas esas molestias y todas esas inflamaciones que hay en nuestro cuerpo a través de alimentos que son... Mucha atención, mucha atención. Hola Catalina, bienvenida, ¿cómo estás? Bienvenida, Cata. ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy contenta de estar acá en este exitosísimo y valioso programa para la comunidad, así que se los agradezco mucho. ¡Guau! Bien, 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 bien. Cata, la mayoría de las personas sufren de enfermedades que son inflamatorias, ¿cierto? Todas las conitis, fibromialgia, psilocitis, por las alergias, ¿qué otras más, Sergi? O sea, en realidad, cuando hablamos del término inflamación, ahora con ella lo vamos a conversar ampliamente, pero hay que comprender mayormente de que cualquier tipo de enfermedad implica una inflamación, sea la que sea. Eso. Sea la que sea. Ahora, hay enfermedades que ya son súper inflamatorias, como lo que decías tú, fibromialgia, la artritis, la artrosis, la obesidad es un tipo de inflamación enorme, es la que más salta a la vista, la inflamación que hay a nivel interno en el organismo, pero en realidad toda la enfermedad es una inflamación. ¿Qué opina usted? No, totalmente de acuerdo. La verdad es que lo hicieron súper bien. Cualquier persona puede estar con una inflamación en este minuto incluso sin saberlo, porque no necesariamente una inflamación es algo físico que se ve. Las inflamaciones son internas. Silenciosas. Silenciosas, y el problema es cuando pasan a ser crónicas. ¿Qué significa esto? Que el cuerpo no es capaz de resolverlo, entonces esto es perpetuo en el tiempo y es ahí cuando empiezan a haber problemas y las dolencias asociadas. Entonces, un cuerpo en equilibrio, ya tanto cuerpo como alma-mente, va a tender a tener las herramientas necesarias para poder resolver y acotar estos procesos inflamatorios. Para combatir esa inflamación que está ocurriendo en el organismo. Porque al final, ¿qué es lo que pasa? La inflamación es un llamado, una alerta, a decir, vengan para acá a ayudarme porque algo está pasando. Ya un cuerpo sabe qué es lo que tira, la inmunidad, los glóbulos tira, bla, bla, bla. Entonces, cuando eso no se resuelve, pasa a ser crónico, es el problema. Entonces, lo que trajimos hoy día son alimentos que nos pueden ayudar a acortar ese proceso, a resolver los síntomas y, por supuesto, aliviar un poco los dolores y el edema, que es la inflamación que hay, como la retención de líquido también. Eso. Pero antes de que pasemos a los alimentos positivos que nos van a ayudar a disminuir, me gustaría que supiera la gente cuáles son los alimentos que no debemos conseguir, que en el fondo no debemos consumir, que nos van a inflamar mucho más nuestro cuerpo ya con estas dolencias que tenemos por estas enfermedades recurrentes y permanentes. Bueno, en general, una alimentación poco saludable, carente de frutas y verduras, rica en sodio o sal, alimentos envasados y, por supuesto, el azúcar y alimentos que la contienen. Harina refinada. Harina refinada, que el pan blanco, exceso de arroz, de carbohidrato innecesario. Cuando no es integral o no tiene una finalidad de fibra, la verdad es que están de más. Todos los productos, lamentablemente, de pastelería muchas veces y los dulces en general, chiquillos. O sea, Catalina, pero... Hay un alimento que no lo hemos dicho, que es sutil y usted sabe del que hablo. ¿Alcohol? El pensamiento. Es el pensamiento, es el que inflama más y tus pensamientos, ¿sí o no? Sí, sí, es verdad. O sea, eso crea un estrés... El pensamiento que genera emociones. Mira, es que cuando hablamos de la palabra inflamación es muy variopinto el tema, ¿sí? Pero hay que comprender de que muy poca gente sabe, y esto lo pongo en bandeja ahora, de que el simple hecho de comer algo que no corresponde, el acto de comer en sí ya crea una inflamación. Al igual que el acto de pensar pensamientos que no corresponden crea una inflamación. Por lo tanto, cuando uno dice, me voy a comer un trozo de pastel, no pasa nada, sí pasa. Por mucho que te cuides enormemente la alimentación, sí pasa. Porque eso crea inflamación a nivel interno. Hay un estrés. O sea, lo digo en otras palabras, cada vez que uno come, el cuerpo genera estrés. Tú decides si ese estrés va a ser positivo, como lo que te estamos enseñando en vivir bien día a día, o negativo, centrándote en otras cualidades de otros alimentos, ¿sí? Bueno, te fuiste muy rápido, ¿sí? Y el estrés... Bueno... Lo que pasa es que nuestro cuerpo habita muchas bacterias, más bacterias que células. Y muchas veces, si nosotros tenemos el sistema inmune bien, estamos equilibrados, como tú decías, tanto en la alimentación como las emociones, en el pensamiento, y tenemos una buena calidad de vida, no se van a alterar. Pero muchas veces el estrés es el que deprime y baja nuestro sistema inmune, produciendo todas estas enfermedades autoinmunes, claro, inflamaciones. Entonces, por eso es tan importante la alimentación y a mí me gustaría que recalcaras nuevamente, Catalina, para que la gente entienda, porque hay muchas personas que sufren de inflamaciones en su cuerpo de artritis, de muchas inflamaciones, no solamente de artritis, sino que fibromialgia y una serie de más inusites, dolores de cabeza, etcétera, que arruinen su calidad de vida, que recalcaran ustedes dos lo que tiene que ver con los alimentos que no deben consumir para que tomen conciencia. Porque muchas veces buscan la pastilla mágica y si no cambia la alimentación, no cambia la salud mental, no van a poder trascender. Exacto. O sea, llevar una vida sana en general, considerando frutas y verduras, alimentos integrales. Y lo que le vamos a mostrar ahora, le va a dar la herramienta al cuerpo para que pueda resolver de manera adecuada cualquier proceso inflamatorio que es normal hasta cierto punto. Incluso, saben que el deporte crea inflamación, claramente. Eso lo estábamos conversando antes y eso es súper bonito para que las personas entiendan de que es un mecanismo que tiene el organismo de defensa. Y de reacción también. De reacción, exacto. Hay algo que invade y entonces el cuerpo reacciona. Así es. Ya, ¿qué alimentos tenemos aquí en el mesón maravillosos que son antiinflamatorios 100%? 100%. Nos entregan herramientas para poder resolver.